Que de la mano de Charly Méndez con su anecdotario, así es que mucha atención y tomen nota Charly. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, antes que nada, lo principal. Acuérdense que Mujeres en TBC y Sony Bayon tienen una laptop para este regreso a clases. Tienen que estar muy pendientes a lo largo de la semana, en las secciones, va a haber palabras, hay que reunirlas todas para tener la frase y el próximo martes tendremos al hola. Ganadora de esta laptop. Está bien bonita. No te apuntes, Víctor, tú ya tienes y tú estás. Esa es mano negra, aquí no se vale. Eso es el público. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido. Vamos a hablar de cosas que fíjense que están muy a la vista, pero que le ponemos muy poca atención aquí en el Centro Histórico. Para empezar, hablaré de lo que fue el primer rascacielos de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Está ubicado, lo podemos admirar, en esquina de Avenida Juárez, número 4, con el eje central. Aquí está. Es el edificio La Nacional. Tiene una historia interesantísima. En 1929, la revista Cemento lanzó un concurso para emplear las nuevas tecnologías constructivas. Y entonces, tres arquitectos, que eran Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila, inscribieron el proyecto de este edificio, que era la sede de la Nacional Compañía de Seguros para la Vida. Y ganaron el primer premio. ¿De cuánto creen que era el primer premio? ¿Cuánto? Seis mil pesotes. O sea, dos mil por cabeza. Mucho, mucho. La primera piedra se puso en 1930 y quedó terminado el 27 de diciembre de 1932. Y fue el impacto. El primer edificio de 13 pisos en la Ciudad de México, 55 metros de altura, 5 elevadores de alta velocidad, sistema de calefacción y de limpieza de aire, además de red de agua caliente y de agua refrigerada. O sea, era un superedificio inteligente de aquella época. Era lo que te hicieron. Imagínate, 1932. Además, el primer edificio que se hizo en México completamente de concreto armado. Y por si fuera poco... Una resistencia tremenda. El problema del subsuelo... El peso. El peso, la cimentación, pues se hincaron 100 pilotes de concreto que se apoyan en la capa firme del terreno. Por eso esto no se cae. Es como... Ahora sí que tú como arquitecto nos puedes decir, estos edificios es más fácil que se volteen completos que... Ni siquiera eso, fíjate, porque flotan. Ahora, ¿qué nos quedó? Aparte de ser el hito del primer rascacielos mexicano. Uno de los edificios más bellos, porque es un espléndido ejemplo de árdeco mexicano. Pero del más puro, dentro de la corriente del brutalismo, se le llama así, aquel que prescinde de todo adorno. Porque si lo observamos, es el puro concreto a la vista. Los volúmenes son el resultado de la estructura. No tiene nada de... ni una moldurita. Y es bellísimo. Con justa razón, no solamente tiene fama por ser el primer rascacielos de la ciudad. Sino también porque es lo más puro del árdeco que se puede encontrar en el pleno centro histórico. Es una maravilla. No, y antes había un edificio junto también, bueno, donde ahorita está la torre latinoamericana. El edificio previo, porque ya han existido varios, pero el previo fue justamente también del estilo de este. Como para ser conjunto, pero creo que nada más duró cuatro años o cinco, ¿no? Lo que sí, como creció muy rápidamente, hacia el lado de López se hizo el anexo a fines de 1940. Y son muy unitarios porque se llamó al mismo arquitecto, a Ortiz Monasterio, que lo hizo, ¿no? Es una maravilla. En la planta baja se dedicó para comercio. O sea, había dos en especial. Nieto, que era especializado en regalos y que tenía un lema de allá donde usted sabe, que todo el mundo repetía. Y el otro era la famosísima Galería Mizraki. Sí. Donde no solamente se vendían cuadros, grabados, esculturas, sino también postales, revistas, libros, etc. Yo todavía la conocí, la Galería, en los años 70. Era maravillosa. Bueno, se ha mantenido la línea. Actualmente en el basamento hay una librería. Claro, exactamente. Y bueno, y vamos a ver otro monumento que está en el Centro Histórico. Este en esquina sur-oeste de la Catedral. Viendo hacia 5 de mayo, ahí está el Monumento Ipsográfico. Bueno, ¿qué significa esto de Ipsográfico? El Ipsómetro es el instrumento con el cual se mide la altitud sobre el nivel del mar con base en la ebullición de los líquidos. Fue inaugurado en 1878. La escultura es de Miguel Noreña. Y se inauguró en ese año porque fue la fecha en que se comenzó el gran trabajo de drenaje de la Ciudad de México, de desagüe. Y como Enrico Martínez a principios del siglo XVI, de hecho, del XVII, el primer intento para desaguar la ciudad que se inundaba, él fue el que hizo el famosísimo canal de Huehuetoca o Tajo de los Chistongo. Regresando aquí al monumento, la base tiene mármol gris de Yautepec y cantera y mármol blanco de Tepeaca. La figura que la remata es la patria, la ciudad, que deposita una corona de laureles sobre esa piedra en la cual está cincelada una planta que se llama Gaudaquia, Enrico Martínez sí, porque es nativa del Tajo de los Chistongo. Ahí se encontró y se le nombró en honor de Enrico Martínez, que era cosmógrafo de Felipe II y vino a la Ciudad de México en 1590 con Luis de Velasco. En la base de este monumento está el patrón estándar del metro, de la yarda, de la vara mexicana, también en las medidas de los niveles de los largos de Texcoco, Zumpango, Xochimilco, Caltoca y San Cristóbal o Chalco. Y era el punto cero porque anteriormente estaba en la calle de Seminario, donde actualmente está ese reloj muy feo que nos dejaron desde el diciembre. Era loquito decir, perdón, perdón. Ahí estuvo hasta 1925 y era el punto cero porque a partir de ahí se medían todas las carreteras de la Ciudad de México. Y como marcaba los niveles, le dio nombre a la que fue la cantina más antigua de México, el nivel que desapareció en el 2006. Y en 1925, cuando ahí se colocó la fuente a Fray Bartolomé de las Casas, se cambió hacia el otro lado, así como checando, está todavía la avenida 5 de mayo, así que aquí está. Y fíjense que ahí atravesando, cruzando, hay un paso peatonal en frente de esta esquina y hay un monumento que, bueno, por más que dijeron que lo habían rescatado para que lo viera la gente, nadie lo ve. Y es un busto dedicado a Cuauhtémoc. Y justamente el día de ayer se conmemoraron los 491 años de la caída de México Tenochtitlan y esta obra es de Jesús Contreras, aquel famoso escultor que ganó la primera medalla de oro en la Feria Universal de París con el Mal Gretout, aquella mujer que estaba en Alameda en mármol y que se hizo famoso porque perdió un brazo por el cáncer, ¿no? Y resulta que cuando se hició, se hició, otra vez, ahí andó. Estos vemos, hició. Cuando se hizo aquello de los bustos, las estatuas conmemorativas del Paseo de la Reforma, Jesús Contreras mató víbora en viernes porque a él le encomendaron más o menos 20 de las esculturas y este busto estaba planeado para el Paseo de la Reforma, nada más que quién sabe por qué no se colocó. Se hizo entre 1895 y 1899 y como no lo pusieron en Reforma, fue a dar al atrio lateral, al atrio poniente de la catedral, detrás de las rejas. Yo no recuerdo que pasabas ahí donde están los albañiles y los... Todos los oficios que ponen su letrerito. Entonces, detrás de esas rejas, ahí estaba Cuauhtémoc viendo, sobre unas piedras prehispánicas que se habían encontrado en la zona, en las excavaciones. Algunos dicen que se colocó en ese lugar porque anteriormente, cerca de esa torre poniente, ahí se había colocado el calendario Azteca, hasta que fue llevado en 1885 al antecedente del Museo de Antropología, lo que fue el Museo Nacional, el Salón de los Monolitos. Y hará unos 6, 7 años, decidieron que la escultura necesitaba, pues, un lugar mucho más digno. Entonces, lo pasaron a este paso de peatones, pero quedó encerrado en una especie de jardín y la gente pasa con diferencia. Y es, sí, el detalle, ojalá podamos ver otra vez las imágenes, es una escultura verdaderamente extraordinaria. Es bellísima. Fíjense que los únicos que se acuerdan de este monumento son los concheros. Sí. Porque cada 23 de febrero, que es el natalicio del nacimiento de Cuauhtémoc, o el 28 de febrero, que es el aniversario de su ahorcamiento, o el 13 de agosto, caída de México, Tenochtitlan, todos los tradicionalistas van a rendirle homenaje a Cuauhtémoc. A ritmo de hueveto. Claro, que fue el líder que entregó a Cortés la ciudad, ¿verdad? Así como tú vas a entregar. Sí, así vamos también a la horca con Víctor. Bueno, no. A los astros con Víctor.